¡Muy buenas, bienvenidos! Soy Riz Blast y estamos aquí en Geometry Dash Se me va la luz solar, tío Se me va, tío, se me va la luz ¡No! ¡Se me va la luz! ¡Vuelve! Bueno, solo me queda esto ¿Cómo se ve ahora esto? ¡Guau! A ver A ver A ver, ya hacerlo, ¿sí? ¡Muy buenas, bienvenidos! ¡Muy buenas, bienvenidos! ¡Soy Riz Blast y estamos aquí en Geometry Dash Para abrir Joder 50, 50, 50, 50 cofres, ¿no? Esta intro es una mía ¡Muy buenas, bienvenidos! ¡Soy Riz Blast y estamos aquí en Geometry Dash! ¡Muy buenas, bienvenidos! ¡Soy Riz Blast y estamos aquí! ¡Muy buenas, bienvenidos! ¡Soy Riz Blast y estamos aquí en Geometry Dash! Después de 4 meses sin hacer nada Básicamente en mi canal Y esas cosas Pero, pero nada Aquí estamos, ¿no? Siempre, mientras se vuelva Mientras se vuelva no pasa nada Y nada, que me sale mal Tengo que decir que Esos 4 meses, tío Son muchos, ¿eh? Pero Aquí estoy Para volver Y nada, tengo muchas ganas Que abrís 55 cofres Antes de empezar Con la apertura esta de cajas Como si fuera contra el strike Pues quiero informaros De la sorpresa Que os quería dar Hace 4 meses Que es nada más y nada menos Como habéis visto en el título Que es un sorteo De una copia de Geometry Dash Para todos vosotros Para los que Básicamente se suscriban al canal Den RT al tweet Que he puesto en la descripción Que estará en Twitter, obviamente Y Pues Nada más Esos son los requisitos Suscribirse A mi canal Y darle retweet A ese tweet Entonces pues yo ya Pues ya sabré Quién participa Y pues ya Lo sortearé No creo que tarde Como mucho dos semanas En el sorteo O algo así ¿Está bien? Y ya está Nada más Y nada Que pediros un poco así Disculpas No, un poco no bastante ¿No? Os preguntaréis Que habrá pasado En estos 4 meses Pues estudios, estudios Y más estudios ¿No? Por cierto La canción me gusta ahí Toron 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 Ya ha hecho el tonto Ya ha hecho el tonto También quiero agradecer A esa gente Que está esperando Y nada Espero que disfrutéis Este vídeo Vamos a empezar Primero por Por Va Como es el principio De un vídeo Pues uno y uno ¿No? A ver qué pasa 100 Solo 100 Por una llave Pues yo que le voy a dar aquí A ver qué pasa Uy, uy, uy Que voy a ganar muy poquito No va a salir muy rentable esto Veo A ver Oh Oh Y otra más 17 A ver Esto No hay nada más interesante Por aquí delante Madre mía Pero esto Esto Me va a dar a pereza y todo A ver Que son Cuarenta Me falta cuarenta y cuatro Ya ves En busca de En busca de De acabar Es broma Es broma Joder 50 más Madre mía Qué tristeza Qué tristeza Al final del vídeo enseñaré ¿Sabes? Como ha quedado Y tal ¿Sabes? No he enseñado lo que tenía al principio Pero a ver Recordemos Cuando abro estas 50 cajas Vamos a poder abrir Esa puerta De esa puerta rara Donde está el Ese tío con los ojos verdes Ahí que da todo el miedo Y pues nada Me da mucha curiosidad Así que pues Sigamos Con nuestro Apertura de cajas De qualquer strike A ver si nos toca La Dragon Lore A ver Madre mía La Dragon Lore No me lo esperaba Dios Soy rico Estoy muy solo Joder 20 50 Madre mía Qué es fuerte Vamos Eso ha estado bien Eso ha estado muy bien Ha sido como Se me ha iluminado la mente Ahí Se me han puesto los pelos de punta Y todo Bueno en realidad es el frío Pero Pero si soy el único tonto En verano que tiene frío Tenéis un vídeo de mi resech En el que digo que también En el verano pasado Que tenía frío Así que Si queréis verlo Voy a abrir Esta de aquí Esta Por música maestro Porque esto es muy épico A ver aquí Oh Ice Apprentice No sé Ice Apprentice Eso arriba Anda He abierto dos No No he abierto dos No he abierto una Ah he abierto dos Sí, sí Me he abierto todo esto Siempre impone Que al principio está abierto Una más Bueno voy a irme al final un poco Aquí Vamos a ir aquí Puedo que al final Este ahí la clave ¿Sabes? Una flecha, tío Me faltan doce llaves Ya Últimas once llaves Lo poco por Twitter Que siempre que veo estos vídeos Siempre dicen ahí En platform Tío, a ver si me toca una nave O algo, ¿no, tío? O algo especial O sea, algo más especial Que lo que me estoy tocando ahora Porque es un poco Mira, ahí he llegado a 20.000 Qué divertido Me faltan cinco llaves Últimas cinco llaves Y a ver qué pasa La última sin mirar No, sin mirar no Que no lo veo Esto de aquí Me falta una llave Preparémonos Voy a girarme Pon música maestro Ya vas a ver Qué bueno es todo esto Lo que sé Voy a abrir esta de aquí ¿Dónde mira? Ya puedo abrir este Voy a abrirlo después No, miro, no, miro ¡Ah! Le he dado el ordenador ¿Qué me ha dado? Diez Qué tonto Le he dado el ordenador Espérate, pues espérate Porque ahora falta esta de aquí Que creo que esta es la llave, ¿no? Debería ser la llave esta ¡Wah! La llave Vayamos para allá A ver Que estoy nervioso Aquí Ahora sí Aquí está lo que decía yo Niatura Ya la tengo Ay, I am free Soy libre Muchos años perdidos Encerrado Y en esta Field thick age Que bueno, es una caja Un adjetivo de una caja Ahora que tengo mi libertad Debo continuar Donde no estuve A ver si Guau Rup Rup Me dijo Que se estaba cocinando Se estaba cocinando Un pollo Después Me he encerrado Y ahora que tú me has Free me Si me has Libertado Puedo continuar Con mi plan maestro Destruir el mundo De yo me he tirado Es vale Y no lo podría haber hecho Sin ti Reciblast Muy bien Pero he olvidado Eh, de darte un pequeño Un poquito Eh, como un token Como una No sé Hey, I heard some noise Noise, ¿no? What? Is the gate Has abierto la La, 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 la La puerta Ahí está Has abierto la puerta Dios Eso es todo malo Malo, 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 malo Y qué me va a dar No sé Dios Eso es muy épico Y la llave Hace menos Muy épico Y la llave Y tienes que utilizar la llave ahora Tus pelos de punta En serio, eh Pues nada Ese ha sido el vídeo de hoy Después de cuatro meses Y, y nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado Yo me tirad Voy a dejarles los salditos Tenería a hacerlo El próximo vídeo va a ser Imagino que subir algún demo O algo Que tengo ahí Muy, muy atrasado Y si os interesa Pues estaría bien Que le dierais un me gusta Para, pues no sé qué sé Porque está bien darle Me gusta a los vídeos, ¿no? Si le gusta Si no, pues no le dejo nada Y nada Gracias por estar ahí Los que me dicen por Twitter algo y tal Los que me dicen Pues subir vídeo cabrón O los que me animan Que eso estaría bien Que me animéis Y recordad el sorteo De una copia de Ximotridas No es mucho, la verdad No es mucho Pero yo qué sé Pues me hacía gracia hacer un sorteo Y me gustaría, no sé Que alguien pudiera jugar Ximotridas Gracias a mí, ¿no? Sería bastante guay La verdad Así que tengo que decir que Que eso, mola Y eso, espero que os haya gustado el vídeo El like favorito Es lo que siempre se dice en los vídeos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós